Bueno, es importante empezar diciendo que quien vea el Gran Fondo Andrés Amador como una carrera de bici es porque realmente no entiende los verdaderos objetivos que tenemos detrás de este proyecto. Tenemos objetivos de impacto económico para diversos encadenamientos y emprendedores que van desde San José hasta la costa. Tenemos objetivos deportivos para promover el deporte, la salud a diversos segmentos de la población y también tenemos objetivos sociales. Dentro de esos objetivos sociales está el de impactar al segmento femenino, queremos romper el récord de participación latinoamericana, queremos apoyar a los paratletas y este año tenemos casi el doble de paratletas del año pasado. Apoyar a los adultos mayores y dentro de esos objetivos sociales uno de los pilares más importantes se llama la gira de la esperanza. La gira de la esperanza está sucediendo por segunda ocasión. El año pasado iniciamos y específicamente recolectamos donaciones para atletas juveniles del segmento de ciclismo. Este año la gira de la esperanza está creciendo un montón y nos encanta que sea así porque es uno de los proyectos a los que más le dedicamos energía, amor y esfuerzo. Llevamos recogiendo donativos ya por tres semanas y esperamos apoyar tanto a las ligas atléticas policiales, que es un proyecto de la fuerza pública, y estamos recolectando implementos de atletismo para ellos. Estamos apoyando a la casa del ciclismo que están en Garavito y estamos recolectando implementos de ciclismo para estos juveniles. Y estamos también apoyando a la Fundación Sayu de Quepos y con ellos esperamos ayudar a escolarizar a 105 niños del ciclismo de Quepos. Así que la gira de la esperanza está impactando en esta edición, no solamente a diversos sectores del deporte, sino también a promover la educación. Y muchas de estas donaciones en esta edición van a llegar a las costas, que eso es un tema que también es relevante este año. Leo, entiendo que hay, creo que hasta el 20, ¿verdad? Para recibir donaciones. Y es la otra semana, el 25, 26, ¿verdad? Que se van ustedes para la gira. Así es, bueno, tenemos las donaciones, se van a recibir hasta el 22. El 22, ajá, vamos a recibirlas, estamos recolectando en Rugatti, hay tienda de Rugatti en Belén y en Pinares, en Chevrolet, en Nauruca, en Willier, en Lindora, también ellos están en San Ramón, acaban de abrir en Ciudad Quesada también, y el otro punto de recolección es Sportive Store, que están en Pavas. Así que, bueno, esperamos recolectar muchos implementos, vamos a lanzar una plataforma para que la gente que quiera donar de otras maneras, ¿verdad? Lo pueda hacer. Hay gente que se ha sumado como donantes, por ejemplo, que quieren donar los 150 cuadernos para estos chiquitos, entonces son donantes privados que nos escriben a las redes del Gran Fondo André y Amador. Así que vías para donar tenemos muchas. Lo importante es que la gente quiera hacerlo y ese es el mensaje que justamente estamos queriendo dar. El deporte es un lenguaje universal. Yo creo que es el lenguaje que todos entendemos y el que nos une, ¿verdad? Y a través de ese lenguaje podemos apoyar a muchísimos niños que lo necesitan, ya sea que tienen el sueño de ser atletas o que tienen el sueño de ir a la escuela. Leo, en cuanto a ya las cuestiones logísticas, no han tenido ningún problema, todo está en orden. Cuando una, cuando una, cuando una, cuando uno empieza, recuerdo el año pasado, bueno, antepasado, cuando, cuando se anunciaba que lo iban a hacer, me acuerdo que estaba el asunto de las rutas y que esto y que el otro y que había gente que no entendía el propósito de todo esto, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando una cosa se empieza a hacer de costumbre, ya es un poquito más, más tranquilo, se fluye más, ¿verdad? Pero ya para esta vez, ¿cómo lo has notado? Bueno, yo creo que el Gran Fondo Andrés Amador ha demostrado ser un proyecto serio, que hace lo que promete, que se ejecuta bien, de una manera impecable, y que además tiene propósitos sociales que verdaderamente le traen beneficio al país, en pilares económicos y en pilares sociales. Entonces yo siento que tenemos la bendición de tener un proyecto que realmente es tan apoyado por tanta gente, y yo lo veo, yo veo a marcas como Uber Eats, ¿verdad? Empresas como la Junta de Protección Social, que son nuestros dos aliados principales en la gira de la esperanza. Empresas que tienen esta iniciativa de apoyar, de ayudar, de utilizar todo este engranaje que tienen para traer aportes a la sociedad, y creo que somos un proyecto demasiado bendecido en ese sentido. Tenemos el apoyo de marcas, tenemos el apoyo de la gente, tenemos el apoyo de la estructura pública, y tenemos el apoyo de la prensa, como vos, ¿verdad? Entonces yo primero me siento muy agradecida, y segundo, cada vez que entramos a esta oficina, la oficina lo hacemos con humildad, ¿verdad? Con la humildad de saber que todo eso hay que no solo agradecerlo, sino retribuirlo con trabajo bien hecho. Entonces, sí, la verdad es que todo está fluyendo muy bien. ¿Hay alguna meta esperada para lo que quieren ustedes llevar por allá? ¿Qué, pues, y a estos lugares, ¿hay alguna meta o no? Bueno, hay una meta específica para los kits de escolarización, que son 150 niños los que queremos ayudar. Tenemos una meta grande con Uber Eats para la parte de los diarios, y por supuesto que una meta de todo lo que se pueda en implementos deportivos para poder ayudar a la mayor cantidad de niños posibles, tanto en atletismo como en ciclismo. Ok, perfecto. ¿Qué se nos está quedando, Leo y Daniela, y que ustedes me quieran decir más del gran fondo? Tal vez del lado nuestro, lo único que haría es reforzar el mensaje. Yo creo que Leonora ha cubierto absolutamente todos los puntos. A nosotros, como plataforma tecnológica, siempre tenemos el objetivo de impactar todas las comunidades donde operamos, pero al final de cuentas, todo el país. Eso lo hacemos de diferentes maneras. Con nuestra tecnología, impactando a pymes, en más del 55% de los restaurantes y comercios son pymes en Costa Rica, dentro de nuestra plataforma. Lo mismo con nosotros, repartidores. Y bueno, ahora dentro de la Gira de la Esperanza, impactando directamente a través de estos tres proyectos que van a ser beneficiados este año. Entonces, creo que esto llega a redondear todo el impacto, toda la narrativa que nos gusta manejar en cada uno de los mercados donde operamos. Y bueno, muy contentos y muy emocionados de ver que la Gira de la Esperanza sigue con mucha fuerza y a llegar a esos objetivos que mencionaba Leonora. Bueno, la verdad es que yo, bueno, primero que felicitarlos porque en poco tiempo, relativamente, ¿verdad?, pues han hecho de la actividad un éxito en todo sentido, ¿verdad? Primero en el asunto netamente deportivo y en el aspecto social, que es este. Bueno, así que yo de mi parte los felicito. Y segundo, bueno, pues vamos a estar esperando noticias. Entonces, la próxima semana para que ustedes nos colaboren sabiendo cómo les fue, cómo estuvo la Gira. Y bueno, por aquí las puertas abiertas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Donel. Gracias. Gracias.